Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy nos vamos a comer cevichito, comida marina. Nos estamos yendo a La Pescadora. Esta cevichería se encuentra acá en Colonial con Leonardo Arrieta. Está en la misma esquina, es bastante fácil de ubicar, tiene dos pisos. Y bueno, de afuera al menos se ve un local agradable, bonito, amplio. Así que bueno, vamos a ver qué tal es la experiencia, qué tal es la comida, si sirven bien, ¿no? El sabor, los precios, todo lo documentamos el día de hoy para que ustedes, de repente, quién sabe, tengan un nuevo point, sobre todo para los amantes de la comida marina. Así que, ¡vamos! Pero antes, si quieres ser parte del canal del Profe Carlitos, ahora puedes hacerlo mediante Yape y o Plin, y te estaremos agradeciendo en el próximo video. Además, no es la única forma, también suscribiéndote al canal, dejando tus likes en los videos, comentándolos y compartiéndolos con tus contactos, nos estás apoyando bastante. El agradecimiento de hoy es para Manimar Flores y Esmeralda Paredes. Muchas gracias por su apoyo. Ahora sí, ¡vamos! ¡Suscríbete al canal! De tomarnos, hemos pedido una maracuyá. Así que vamos a ver qué tal está. Una maracuyá... ¡como! ¡Está rico! Bien, amigos, nos ha ido a la entrada, que es una causa de pulpa de cangrejo. La verdad es que me da pena desarmar esto, pero, bueno, el hambre puede más, así que vamos a ver. Nos ha entrado también esta mayonesa especial, tiene algunas cositas ahí raras. No sé qué sea, vamos a probarlo también de pasadita. Y, claro, el rocotito, ¿no? A ver, vamos a ver qué tal está esto. Y, bueno, vamos a probarlo. Oh, está riquísimo. La mayonesa está bastante rica, no sé exactamente lo que tenga, tiene, creo, como verdura, un poco picadita. El rocotto está en su punto, está muy bueno. La causa está muy buena Amigos, hay una fendeche de tibire Bueno, es bastante chica Es mi mano No es tan grande como parece Me voy a poner un poco de canchita Y bueno, vamos a ver qué tal está A ver No está mal Pero no me mata Vamos a probar un poco más Es cúmplica, pero ahí no más Viene acá con su langostino Su baja de limón No es feo, pero nos esperaba que sea al menos un poquito más grande Pero bueno Bien, nos ha llegado nuestro combinado Ceviche chicharrón de pescado Así que, bueno, acá sí Lo podemos acompañar con la canchita que nos pusieron al inicio Bueno, una cebichería Ceviche no puede fallar, así que vamos a ver Está bueno Fresco Bien, a ver El chicharrón de pescado también está rico Y bueno, el chicharrón como tal Vamos a echarle con 수도 y a ver qué tal muy bien, ¿no? buen match así que estamos bien está rico, fresco y el juguito está bastante arriba así que, está muy bien el combinado mira amigos, ha llegado el fettuccini a la crema viene con langostinos estos son espárragos y bueno, los champiñones, ¿no? es un plato relativamente grande pero vamos a ver qué tal está el sabor y eso es así mmmm se ha llegado bien caliente eso sí vamos a ver qué tal está los langostinos los espárragos, los champiñones mmmm gracias bueno, a mí me encantan las pastas la verdad es que está muy buena está muy rico mmmm está muy buena bien, es un fruto grande como les digo así que así que, vamos bien mira amigos, nos ha llegado el chaufa de pescado un plato relativamente grande tiene trocitos de pescado así grandes vamos a ver vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal mmmm excelente mmmm excelente mira amigos, hemos terminado ya acá en la pescadora bueno, para que siguen simplemente es colonial dicen paradero paso el girón es Leonardo Arrieta ¿no? o sea es colonial con Leonardo Arrieta está ahí en toda la esquina la pescadora la verdad es que es un local no es enorme pero este creo que entra su su gente la la justa y necesaria lo que sí es un local muy bonito eh sobre todo si comen donde hemos comido nosotros la terraza la parte de arriba es eh fresco corre aire iluminado con respecto a la comida creo que son porciones buenas de repente la leche de tigre por ahí como que esperaba que sea algo un poco más grande con respecto a la leche de tigre también quería decir cuando hice la prueba no lo no de repente no no me impactó tanto no me gustó tanto pero fue porque eh como mi esposa no come mucho picante lo pedimos sin picante luego de de la reacción que grabamos le eché el rocotito le eché la canchita y la verdad es que quedó mucho mejor eh si la verdad es que pasó bastante mejor ¿no? estaba bastante más rico de lo que vino en un inicio ¿no? así que bueno lo único que sí criticaría es que me parece que es muy poco ¿no? creo que podría ser un vaso un poquito más grande ¿no? eh pero de bien el resto de platos creo que eran porciones adecuadas generosas estuvieron ricos los platos no me voy a quejar no soy un fanático de la comida marina pero si alguno de ustedes lo es creo que es un punto recomendado ustedes juzgarán si los precios están bien si son excesivos eh pero al menos en cuanto a mí creo que la comida marina siempre ha sido un poco cara eh si la comparamos con otros con otro tipo de comidas pero yo creo que ha estado bien ¿no? platos adecuados cantidad adecuada sabor rico así que bueno déjenme en los comentarios pues que les ha parecido nuestra experiencia si es que ustedes han venido acá antes y no se olviden de seguirme por Instagram y por TikTok nos estaremos viendo en un próximo video cuídense chau